Empiezo por algunas elucubraciones que por ahí hago a viva voz y no sé si las compartís. La sofisticación de lo que pasó, y van ocurriendo cosas, ahora me vas a dar tus teorías, pero pudo pasar también porque justo te agarra vos en París, te agarra en Europa. Vos habías programado un viaje con tus hijas, o sea, también estaba Alberto, por lo que tengo entendido estaba en Madrid. Pregunta que ya empezamos a meternos en el tema. ¿Vos creés que fue parte del armado que vos estuvieras allá? Se programó de tal manera porque con vos acá, hubieras llegado primero a la escena, no se hubieran perdido pruebas, te hubieras movido de otra manera, o sea, te agarró a miles de kilómetros. ¿Fue casualidad eso, Sandra? Yo al principio no me lo representé, pero la verdad es que después de ver cómo sucedieron ciertas cosas, pienso que esto fue planificado con mucha sofisticación. Fue algo muy perverso y muy sofisticado. Este era el viaje de 15 de Iara y nosotros lo habíamos organizado en conjunto. Iara viajaba primero con Alberto y después nos encontrábamos el día 19 en París. ¿Vos estabas con Cala? Yo viajé una semana antes con Cala. Vamos a contar, la gente de Cala es la más chiquita, ¿no? Sí, Cala tiene 8 años y como la idea era que Iara iniciara el viaje con su papá y después lo siguiera sola conmigo, yo le planteé a Alberto que como a Cala le encanta el arte y demás, bueno, llevarla a Barcelona una semana. Nosotras con Cala viajamos el domingo, sábado y domingo 10 de enero. ¿Y te encontrabas en Barcelona con tus dos hijas, o sea, con Alberto? No, en realidad yo me quedaba una semana en Barcelona, me quedaba hasta el jueves 15, creo que era jueves, y ese día me iba con Cala a París, estábamos 3, 4 días y el 19 nos encontrábamos, Alberto se quedaba con Cala dos días más, volvían ellos el 23 ya a Buenos Aires y yo me quedaba con Iara terminando su viaje de 15. Cuando yo llego a Madrid, Barcelona, domingo 11 de enero, llegamos al mediodía, vamos a pasear con Cala porque bueno, era invierno, y cuando volvemos al hotel, tipo 6, 7 de la tarde, Cala me dice que Iara se estaba contactando con ella por Snapchat y que necesitaba hablar conmigo urgente, y digo, ay, bueno, a mí siendo de otra generación me cuesta programar el Wi-Fi en el celular, entonces le digo, bueno, decirle si es urgente, y me dice, sí, sí, es urgente, bueno, hablo entonces por Snapchat, y le digo, Iara, ¿qué pasa? Y me dice, no, que no sé qué pasa, mamá, no entiendo bien qué está pasando, pero con papá estamos en Madrid y nos volvemos a Buenos Aires. Pará, pará, o sea, te dice, tu hijita te dice, nos volvemos a Buenos Aires, que finalmente vuelve Alberto y no vuelve, y vuelve solo. Ahí empiezo yo a preguntarme cosas como creo que se la pregunta la sociedad también es, ¿qué lo hizo volver? ¿Hay alguna, alguna, o alguna carnada, o algún, o algún convencimiento, algo que le hizo volver? Si bien los pasajes él los había programado para volver, los había comprado según lo que informa Iberia el 30 de diciembre, pero él vuelve. ¿Vos después pudiste lucrar por qué volvió? O sea, ¿parte de este plan sofisticado también para vos, Sandra, de que haya vuelto el 30? Porque estaba con la hija, o sea, tiene que ver también el corazón. Bueno, yo obviamente que cuando Iara me transmite esto, le digo, Iara, no entiendo, ¿qué está pasando? Me dice, mira, no sé, mamá, ¿qué pasa? Yo te saco una foto de los WhatsApp que papá te está mandando y que me dice que no te entran. No me entraban porque yo no había bajado el Wi-Fi en el celular. Entonces, cuando veo los WhatsApp, que él me planteaba que había un tema de salud de la madre, una operación, le digo, decíle a tu papá que me llame ya, por favor que me llame ya, yo estoy con este celular, puedo recibir llamadas. Cuando Alberto me llama, me dice, no, es que la tienen que operar de urgencia a mi mamá y no me huele bien el tema, tengo miedo que haya un tumor. A todo esto vos, con tu sexto sentido de mujer y además habiendo estado tantos años con él, olfateaste que eso no era por lo que volvía. No, porque yo le dije, Alberto, pero tan grave es, o sea, me dice, bueno, a vos en definitiva igual no te cambia porque yo después vuelvo con Yara, volvemos el 19 a París y ahí yo me quedo con Cala, pues yo le digo, vos te volvés y me dice, sí, sí. Le digo, pero ¿cómo? Si me está diciendo que te volvés, ¿vos qué sabes entonces qué va a pasar con la operación de tu mamá? Le digo, vos, Alberto, a ver. Y ella me dice, el avión ya se va, el avión ya se va. Pues yo le planteé, ¿cómo te la llevas a Yara? O sea, en realidad de su viaje de 15, le digo, es tan grave lo de tu mamá. Yo también al estar separada de él, la verdad es que no quería, o sea, como convencerlo de, no, quedate, mirá, capaz que no es tan grave y que después pase algo con la madre. O sea, era una situación complicada para mí, sorpresiva. Tu hija de 15 se queda en el aeropuerto de Madrid. Sí, porque yo le planteo, mirá, yo estoy en Barcelona, yo la voy a buscar, o sea, yo... Con una pregunta, con una pregunta tenebrosa. Gracias a Dios que no volvió con él. ¿Dónde hubiera estado ella? Mirá, yo convivirí 17 años con Alberto y si hay algo que él tenía que era obsesivo con su trabajo, era sumamente dedicado a lo que hacía. Y entonces yo viendo, bueno, por lo que él se volvió, estoy segura que Yara hubiera estado con mi mamá porque él no hubiera podido. Entiendo que esa semana fue muy intensa para él a nivel laboral. No hubiese estado con él ahí. Pero lo cierto es que ella los domingos iba a la Casa de Lera, el día, ellas iban los miércoles y los domingos. No sé si ese domingo que se planteaba esta cuestión tan distinta y especial, que era el día previo a ir a esta audiencia del Congreso que había sido invitado, convocado, hubiera estado. Pero la verdad es que si yo me lo planteé muchas veces eso, lo que hubiera pasado si Yara se volvía, ¿no? Y además si hubiera pasado igual todo lo que pasó, no hubiera estado yo ahí con ella en Buenos Aires, no sé. O sea, la verdad es que pensé un montón de cosas. La verdad es que ese día cuando Alberto me plantea esta situación, yo presentía que me estaba mintiendo. Entonces yo me comuniqué con la madre. Para preguntarle si me iban a operar. Con la hermana despejé, que me estaba mintiendo. Y cuando me vuelve a llamar, pues yo le digo, mira, Alberto, lo único que te pido es que te fijes a ver si Yara se puede quedar, que se quede ahí en un lugar seguro. Dejale un celular al cual yo me pueda comunicar con ella, que esté comunicada. Yo ya averiguo qué vuelos puedo tomar o cómo puedo ir a buscarla con Cala. Y él me dice, bueno, pero la valija ya está despachada, ya está despachada. Y le digo, bueno, fíjate, plantea a ver si te pueden bajar la valija y yo la voy a buscar. Bueno. O sea, nunca supiste, porque, a ver, también te pregunto ahí, Sandra, vos compartías profesión con él. O sea, los dos, jueza federal, él fiscal. Todavía no sabemos qué tenía, qué carta tenía para jugar. Aún no lo sabemos. O sea, era más que escuchas. O sea, había algo más. Hoy lo volví a repetir 32 veces la nota que le hizo a TN. Frené, busqué gestos. Era de un tipo convencido. Era de un tipo que iba ahí y que tenía el ancho de espadas. O sea, no iba a ir a especular por lo que se nota en la entrevista. Entonces, vos, dos preguntas en una. ¿Sabés finalmente por qué volvió? ¿Qué lo atrajo a volver? Y la segunda pregunta es, ¿vos sabías qué tenía, qué carta tenía para tirar en ese día que iba a hacer la presentación? Porque había pedido la indagatoria, nada menos y nada más que de la presidenta, de Cristina. O sea, ¿tenías idea vos o no? ¿Nunca te metiste tanto? Mira, yo la verdad es que no estaba encima de su trabajo. Soy una persona respetuosa. O sea, la verdad es que nosotros estábamos separados desde octubre del 2011. ¿Sabías en qué estaba, en la presentación en la que estaba? ¿La sabías por leer medios? Yo me enteré de esa denuncia el día que él la hace, a la noche, cuando hablo por teléfono con mi pareja que me dice, ocurrió esto. Yo no tenía ni idea si cuando me encuentro... ¿Cuándo la hace dónde? ¿Cuando la cuenta en TN? ¿Ahí te enteraste? El día, yo no me acuerdo del día exacto, pero creo que fue el 14. O sea, el día que se difunde que él había hecho la denuncia, que creo que es el mismo día que la presentó. Yo me entero, a ver, cuando yo la voy a buscar a Yara, al aeropuerto de Madrid, le digo, Yara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tu papá me mintió. O sea, la tía me dijo que a la BOVE no la tenían que operar. Y entonces, ella me dice, mira mamá, lo que pasa es que papá habló conmigo cuando estábamos en Ámsterdam y me dijo, mira Yara, hay momentos en la vida que uno no elige, yo me tengo que volver. Yara me comenta que él estaba muy preocupado, nervioso, mal, angustiado y que le planteó, yo tengo que volver sí o sí porque es muy importante, es un trabajo que yo vengo haciendo hace tiempo y que la verdad es que si yo no vuelvo, esto puede quedar en la nada. De hecho, cuando nos enteramos, el desenlace final y cuando yo le digo a Yara, bueno, mira, pasó esto, Yara, finalmente, ella me dice, bueno, y nada, fue un momento terrible para nosotros, pero entre tantas cosas que me dijo, me dijo, mi papá llegó a presentar esas cosas que él no quería que se perdieran. ¿Te lo preguntó tu hija eso? Y yo le digo, mira, Yara, la verdad es que no sé, me dice, bueno, porque si él llegó a ser lo bueno, él es lo que, él eligió por esto, eligió por eso, porque bueno, a esa altura, nada, yo hablé con un montón de personas ese domingo pidiendo por favor que entraran, que entraran, a ver qué pasaba, qué pasaba, cuando el custodio me confirma, me llama y me dice, sí, el doctor está muerto en el baño, yo nunca me representé ni pensé que podía haber un arma en ese lugar. ¿Vos cuando te dijo que estaba muerto, pensaste que puede haber sido un ataque cardíaco? Sí, pensé, conocéndolo y sabiendo de la denuncia y de la convocatoria al Congreso, dije, bueno, este hombre se pasó de estar estudiando, trabajando, leyendo, capaz que, no sé, tomó un calmante para poder dormir tranquilo. ¿Nunca te imaginaste que iba a pasar lo que hubo? Cuando el custodio me dice, hay un arma, digo, no, escuche, lo mataron, le digo, lo mataron, porque pese a que después la mamá encontró un arma que él tenía, la verdad es que mientras yo conviví con él, nunca hubo un arma en casa, nunca, y cuando la madre encuentra un arma que estaba en la baulera de su edificio, entiendo, yo recordé que Alberto me había comentado cuando recién lo conocí, que alguna vez le habían enseñado a tirar, que había ido a tirar a un polígono, pero la verdad es que no era una persona de estar armado.